Andrea A. S. M. R. Hey, que bonitos y bonitas, ¿cómo están? Bueno, en esta ocasión, como ya habrás visto en el título, al fin, después de tanto, 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 tanto tiempo, al fin vamos a cambiar de micrófono. Bueno, igual es algo que muchas personitas acá en el canal ya esperaban que era cambiar de micrófono, pero un cambio como más drástico, no como el cambio que tuve de cambiar este micrófono por el negro. Pero, se los iba a mostrar, pero se lo jalo, voy a hacer bastante ruido, pero bueno, ya sabrán de cuál les hablo. Y bueno, la verdad es que estoy muy emocionada de mostrarles, de mostrarles cómo suena. Gracias a Dios, gracias a ustedes, gracias a mis papás, se pudo al fin. Y bueno, ya el micrófono está acá, ahorita les voy a contar más o menos cuánto tardó todo. Y bueno, decidí comenzar este video con este micrófono. Porque, como para decirle adiós, pero no es un adiós como para siempre, sino un adiós temporal. Porque igual quiero seguir utilizando este micrófono para ciertos videos y no dejarlo como en el olvido. Porque a varios y a varios de ustedes, este micrófono les relaja más que otro tipo de micrófonos. Entonces, no se preocupen que lo voy a seguir utilizando. Y bueno, como les digo también, decidí utilizarlo. Porque me gustaría como escuchar el cambio que hay con este micrófono. También voy a probar el negrito, el pequeñito. Y por último, nuestro nuevo micrófono para escuchar como la diferencia de sonido. Si es que mejoró o si es que empeoró. Muy bien. Ya tengo acá el segundo micrófono del canal. El primero, bueno, el primero no era un micrófono. El primero era el micrófono de mi celular, pero no como tal, un micrófono. Bueno, el segundo fue el de los audífonos. Digo, el primero fue el de los audífonos. Y ya se lo comencé a usar porque varios y varios de ustedes me dijeron que con los audífonos... Que tenía como un micrófono que se escuchaba bastante bien para este tipo de videos. Y bueno, fue así que comencé a utilizarlo. Tiempo después, como ya les conté, mi triste historia de los micrófonos que no pude adquirir. Uno por... que me hicieron como tranza. O... Es que no sé cómo llamarlo para que me entiendan si son de otro país. Pero bueno, como estafa. Una estafa con el micrófono que no era compatible con mi celular. El siguiente fue otro que también pedí por internet. Y no me llegó, además de que me robaron el dinero. Y mi banco no me lo regresó porque dijo que la empresa lo había tomado o algo así. Y ya no lo había regresado. Y fue por eso que yo no me animaba a comprar otro micrófono. Después vino este. Que lo conseguí en una tienda de accesorios así como para el celular, de electrónica y todo eso. La verdad me costó muy económico, creo que como 200 pesos. Y siento que para el precio tiene muy buen audio. Pero creo que fue... Bueno, es de mis micrófonos favoritos. Porque es como muy práctico. También me gustaba el de los audífonos. Pero siento que como que estorbaba un poquito tenerlo todo el tiempo en el rostro. Y bueno, ya el que les voy a mostrar a continuación es el que van a estar viendo en los siguientes videos. Listo, 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 listo. Este es el nuevo micrófono. La verdad es que me encanta como se escucha. Y algo chistoso o gracioso que pasó en este momento es que yo no tenía idea de que al conectar los audífonos yo podía escuchar mi susurro. Y la verdad es que es muy satisfactorio escucharme mientras hago videos para encontrar su susurro para ustedes. Y espero no quedarme dormida en algún video un poquito más largo ya con este nuevo bebecito de acá. Y si vean, sé que de verdad tiene varios. Pero el que escogí ahorita fue este. Les voy a mostrar otro que igual me gusta como suena. Para que ustedes decidan más o menos como cuál les gustaría escuchar en los siguientes videos. A mí este me gustó. Pero el otro como que me gustó un poquito más. Suena como un poquito más natural. No sé. Ustedes ya me dirán allá en los comentarios. Y bueno, algo que quería hacer es el saludo de este, tu canal. Para ver qué tal suena. Igual el volumen lo puedo subir un poquito más. Pero siento que se escucha más como el ruido de fondo. Que justo ese zumbidito no les gustaba en los micrófonos anteriores. Entonces prefiero bajarle un poquito. Ay, qué bonitos y bonitas. ¿Cómo están? Espero que estén muy muy bien. Me gusta que cada detalle se escucha perfectamente. Voy a probar algunos sonidos para ver qué tal. Tengo acá mi ilusión. Oh, agua. Voy a cambiar al que les digo para que me digan qué tal se escucha. Este es el otro que les comenté. No sé si escuchen alguna diferencia. De hecho, la verdad es que sí. Siento como que capta un poquito menos mi respiración. Y me puedo acercar un poquito, un poquito, un poquito, un poquito, un poquito. Pero igual suena un poquito más bajo. Así que voy a subirle tantito. Solo que les comento el ruido de fondo. Y varias personitas me han dicho. Que lo puedo eliminar. Eh, tonto. Pero la verdad es que yo no sé mucho de edición. No sé nada. Edito mis videos en una aplicación de mi celular. Y realmente no aplico mucho. Sí subo un poquito el volumen. Y le bajo y le subo en ciertas partes. Pero así como quitar ruidos de fondo No sé Entonces Pues yo, bueno Mientras aprendemos Me gustaría que me dieran Cuál de los dos Si el primero o el segundo Les gustó más En este vamos a probar El ruidito del agua Para ver que tal se escucha Creo que es un poquito menos Pero ya ustedes me dieran En los comentarios Voy a enviar Algunos saluditos para aprovechar Y hacer el ruidito un poquito más largo Con nuestro nuevo micrófono Tengo mi celular Me gusta como suena esto Escuchas Lo único malo De el nuevo micrófono Es que canta como un poquito más Entonces no sé si alcanzan a escuchar Algo que yo sí escucho en los audífonos Eso es mi papá Están rogando Porque son las 3 de la mañana Entonces Están súper dormido Ya estoy de vuelta Y la verdad es que Tuve que ir a asomarme Porque no se me hacía Como normal Que sonara tan fuerte El ruido de mi papá Y me espanté Porque casi nunca se escucha Hasta en el cuarto Si están cerca Nuestras habitaciones Pero no se escuchan tan fuerte Y es que tenían su puerta De su habitación abierta Entonces Se escucha más Pero bueno Voy a comenzar Con los saluditos Y voy a montar Más de 5 Porque la semana pasada No subí video Entonces Tengo Varios Y no quiero que se me gustan Amiguito Que se me gusten El siguiente saludito Es para Paola Martínez Paola Muchos saluditos Bonita El siguiente saludo Es para Vigil Así tal cual Decía su nombre Muchos saluditos También para Chandy 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 Muchos saluditos El siguiente Es para Maya Parra Maya Muchos saludos Y muchos besitos El siguiente Es para Miriam Morales Miriam Muchos Muchos saluditos El siguiente Para Carlos Obed Carlos 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 Muchos Muchos saludos Y al siguiente Y último Pero no por eso Menos importante Para Almanza FF Y así Aparece Su nombre Acá En Chito Muchos saluditos Para todas Esas personitas Que mencioné Y bueno Para que Puedas aparecer En algún video En esta Como sección De saluditos Lo único Que tienes que hacer Es estar Suscrito O Suscrita A este Canal Y ser De los Primeros Cinco En comentar Los nuevos Videos Más adelante Yo creo que Cada mes Voy a cambiar Como la dinámica Para mandar Saluditos Porque Veo Algunas Personitas Están Trabajando En la escuela Ocupadas Entonces No pueden ser De las primeras Entonces Voy a ir cambiando Por ejemplo Saluditos Por Facebook Por Instagram Por Twitter Para que Pues todos tengan Oportunidad Todos y todas Bueno Creo que Es como Suficiente Prueba Este videito Espero que les haya gustado Mucho 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 Si fue así No olviden dejar su like Comentar Compartir el video Y Suscribirte A este canal Si no lo has hecho Oh Si es la primera vez Que ves uno de mis videos Te invito a suscribirte Y activar la campanita De notificaciones Para no perderte Ninguno De mis videos No olvides que te dejo Mis redes sociales Por alguna Partecita De la pantalla Y aquí abajito En la cajita De descripción Y bueno Nada Nos vemos En un siguiente Te veo Chao Los quiero Las quiero Bye